Hoy, a las veintiuna horas, gran estreno de En Pelotas FEM. Hola, soy Javier Amoreno, por la Universidad Católica, vicepresidenta en JUS, y quiero dejarlos a todos invitados a este viernes a las nueve de la noche a ver el programa En Pelotas FEM por Telecinco HD. Nos vemos ahí. En Pelotas FEM, hoy, gran estreno, a las veintiuna horas, por Telecinco HD. Hola, hola a todas y a todas a nuestro programa favorito de la semana En Pelotas FEM por Canal Telecinco HD. Para variar, vamos a terminar la semana y vamos a cerrar el día viernes hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Así que hoy día, saludo con entusiasmo a mis compañeras, Yamila Pérez, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Todo bien, feliz de que hemos vuelto de nuevo a un viernes a hacer un nuevo programa. Y eso, Picha, ¿cómo estás hoy día? Bien, feliz de bien, buena entrevista. Yamila, estás más famosa, ¿verdad? Sale entrevista en mi primera página de Santiago Wander. Muy bien, muy contenta de estar un día más con ustedes y hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol femenino. Perfecto. Te arreglaste hoy día, Picha, te encuentro así como más radiante. ¿Verdad? ¿Estás atractiva acá para hoy día? Estoy enamorada. Me enamoré de nuevo. Chuta, una nueva. Bien. Ya partimos mal el programa. Partimos mal el programa. Ponele amarillas. Amarillas. Estamos ahí empezando. No, cohesivos, ponele amarillas. Ponele amarillas. No, pero como la primera amarilla. La primera, el tiro. No, me veo mal. Entrando al campo de juego. No, pucha, ya. La mala. Bien. Hoy día tenemos un programa terriblemente bueno, entretenido. Vamos a hablar de varias cosas, no solamente del campeonato, sino que también de la parte ya más de gestión, que es una de las cosas más importantes, sobre todo en el fútbol femenino, sabiendo que muchas veces estamos en condiciones precarias, que es un poquito más difícil, más luchado. Así que no voy a dar tanto, tanto preámbulo. Tenemos hoy día a la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino y a la capitana de la Universidad Católica, Javiera Moreno. Javiera Moreno, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Dos en uno! ¡Dos en uno! ¡Dos en uno, podríamos decir! Nuestra primera invitada, dos en uno. ¿Cómo estás, Javi? Todo bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Ahí pasarla súper bien también y hablar de lo que nos gusta y también de aquellas cosas que a veces no gusta tanto hablar, pero que siempre es importante para seguir construyendo esto que tanto queremos. Muy bueno. Perfecto, lo vamos a pasar súper bien hoy día. Inaugura hoy día la ronda de preguntas Jimena Tapia. Pero ahí vamos a hablar primero del Anjouf, segundo la Católica. Primero Anjouf, segundo la Católica. No, no, pero me refiero que el fútbol primero Anjouf y después Católica. Javi, preguntarte cómo nació Anjouf o cómo fue creado por ustedes, porque sé que es un grupo de amigas que creó esto para hablar y que el fútbol femenino tomara mayor relevancia a nivel nacional. Parece que vas a tener que repetir la pregunta, Jimena. ¿No escuchas Javi? Ahora sí, pero no escuché la pregunta. ¿Cómo nació Anjouf? Sí, más o menos sé que es un grupo de amigas que quiso trabajar por el fútbol femenino y porque creciera esta profesión en Chile. Y entonces me gustaría cómo se creó, cómo nació, bajo qué criterio. Sí, bueno, a mí me invitaron a participar del proyecto Anjouf en medio de una crisis que pasaba al fútbol femenino en ese momento. O sea, me acuerdo que en esos años Unión Española había cerrado su rama, arbitrariamente, porque no querían tener más fútbol femenino. También pasó que Audax estaba con su primer equipo con muy poco recurso. Y también cerraron la rama, la selección estaba inactiva, hace varios años dejó de estar en el ranking FIFA. Y se venían acumulando varias situaciones incómodas, no teníamos seguro médico, el campeonato estaba súper inestable. Y Jonah Rothfeld también tenía este proyecto armado con el sindicato, me invitó a participar. Como tú decís, era un grupo de amigas también de la universidad, que queríamos ponernos a trabajar también para crear una representatividad. Y así fuimos, poquito a poco armando y pudiendo posicionar esta asociación, que también involucra no solamente posicionarnos a nivel administrativo con las instituciones, sino que posicionarse con las jugadoras. También al final poder acercarnos, poder querer ser una representación fiel a ellas, de que nos creyeran, de que estábamos haciendo algo, de que queremos hacer cosas. Y al final aunar un poco esas partes también siempre cuesta, pero nace un poco eso, como en esta precariedad en la que quizá aún seguimos, pero que en ese momento uno mira en ese contexto que era mucho más lejano del que estamos ahora. En ese momento no había nada, ni siquiera la selección estaba activa. Entonces, nace un poco de esa colectividad, como tú bien dices, como un grupo de amigas, pero también por un contexto súper precario en el que estaba el futuro femenino. Javi, y me gustaría que pudieras compartir con todos los televidentes, cómo está conformado el equipo hoy en día. Sabemos que tiene un equipo bien completo, bien comprometido. Me gustaría que nos pudieras compartir cómo trabajan ustedes, para que esto cada vez vaya tomando mucho más forma. Sí, la ANJUF tiene un directorio, que es el principio, como la forma de funcionar es, son cinco directoras, que está la presidenta, que es TES, estoy yo, que soy la vicepresidenta, está Yoná, que tiene el cargo de tesorera, está Camila García y Fernanda Pinilla, que son directoras. Tomamos un poco las directrices y como las decisiones importantes de ANJUF, en el fondo damos un poquito del norte, y también tenemos áreas de trabajo. O sea, tenemos toda una parte que ya es del área más comercial, la parte de secretaría ejecutiva, tenemos un área de género, un área de comunicaciones, un área legal, y eso ha sido muy importante. O sea, en un principio éramos, o sea, en estos momentos siempre somos voluntarias, pero es importante cómo fuimos creciendo, por ejemplo, con el área de género, con el área legal, con el área de comunicaciones, porque eso también nos permite seguir creciendo, no solamente en cómo posicionamos a ANJUF, sino en el apoyo y la asesoría que se le dan a las jugadoras. Esto nos permite, el área comercial, por ejemplo, tener convenio y poder quizá, ahora último hicimos uno con ANJUF, que eso nos permite que todas las jugadoras que están afiliadas a ANJUF y que son jugadoras puedan tener la posibilidad de tener alguna facilidad de estudio con la ANJUF o con cualquier otra institución que estemos teniendo el convenio. Y, por ejemplo, el área de género, cuando hay alguna que tenga algún problema, alguna denuncia, lo mismo con el área legal, y todo esto de forma gratuita. Así que, así funcionamos y la idea es seguir creciendo. Bien. Javi, es súper importante, además de conocer un poco el equipo o quienes conforman ANJUF, es también visibilizar un poco los logros y las cosas que de repente se consiguen en el fútbol femenino y que muchas veces son gracias a ustedes y quizás tampoco las personas o la gente o los deportistas ven que a lo mejor fue un esfuerzo de las propias jugadoras y piensan que quizás viene de más arriba o qué sé yo. Según tu experiencia y los logros que han tenido en cuanto a ANJUF, ¿cuáles crees tú que son los más importantes o los hitos más históricos que han recaído en el fútbol femenino? ¿O que ustedes han logrado para el fútbol femenino? Hay muchos que no se saben, como tú dices. Para mí, creo que tener una representación como ANJUF, que es una contraparte, sirve mucho y sirvió mucho en ese momento en que, por ejemplo, se estaba viendo la posibilidad de conseguir la Copa América para Chile, eso fue hace varios años atrás, estaba muy inactivo todo. Para mí hay parte, muchos de los logros que, no digo que la Copa América la consiguió por ANJUF, pero sí, tuvimos muchas reuniones en que se expuso esta situación de lo complicado que es que la clasificación internacional a competencia sea solamente en una Copa América, porque como ustedes saben, en la Copa América se definen quiénes van al Mundial, quiénes van a los Panamericanos, quiénes van a los Juegos Olímpicos. Entonces, si tú no consigues resultados ahí, tienes que esperar cuatro años más para volver a tener resultados y en esos cuatro años, si tu selección no consiguió nada, estás inactivo. Entonces, como que fue súper importante poder tener conversaciones y poder poner que esto era un problema y que debíamos al menos luchar el cupo para tener a la Copa América acá en Chile, porque tenerla acá en Chile implicaba, uno, mayores recursos hacia la selección, porque obviamente el que es local tiene que mostrar un buen producto y eso también es como un boom súper importante para el fútbol femenino que lo terminó haciendo. O sea, la Copa América fue lo más visto después del Festival de Viña. Entonces, para mí el fútbol y la nueva era del fútbol femenino en Chile parte también con uno de esos hitos, que si bien digo, o sea, esto tiene que ver con un apoyo en conjunto con la federación, para mí también tuvimos mucho que ver en poder posicionar el tema, que creo que también es súper importante. Otro de los logros que para mí son fundamentales y que lo he visto, yo no he tenido, por suerte no he tenido la fortuna de usar el seguro médico, pero sí con compañeras que han tenido que pagar totalmente sus operaciones con eso, que todas las jugadoras de la categoría adulta tienen su seguro médico y que les cubre mucho, muchísimo, por no decir todo, y que eso era algo que no existía antes. Y creo que muchas veces habían clubes que no proporcionaban los seguros y que tú tenías que tener el tuyo o no tenías y no tenías la posibilidad de recuperarte bien. Así que ese es otro y yo creo que, podría mencionar más, pero para mí, que soy la que lo ha estado siguiendo, el protocolo contra acoso y abuso sexual, discriminación y maltrato, porque también empieza a marcar una pauta de qué es lo que va a empezar a ser el próximo año, o sea, este año, perdón, 2021, desde marzo, lo que va a ser la nueva ley del Ministerio del Deporte también y de lo que vamos a estar súper cerca, haciendo un seguimiento y pudiendo proporcionar ayuda, porque no solamente vamos a estar cerca de poder acompañar y de poder ir prestando esa ayuda, sino que es una nueva era de cómo nos relacionamos en el deporte, de poder seguir mejorando, de seguir mejorando estos patrones culturales, que creo que no corresponden meterlo dentro de lo que es la competencia. Así que, para mí, yo creo que es un tres importante, me disculpan a mis compañeras de Anjouf si se me quedan algunos fuera, pero en lo personal, yo creo que esos son los que a mí me marcan, al menos. Súper. Hartos logros. Hartos logros han conseguido Anjouf. ¿Sería un logro para Anjouf que todas las jugadoras llegasen a ser pagadas en Chile? ¿O que todos los clubes invirtieran en sus jugadoras? Totalmente, es algo que están dentro de nuestras planificaciones, de las planificaciones estratégicas que tenemos. Muchos tampoco saben, pero nosotros participamos de hartas mesas de trabajo. Estos son años de esfuerzo que tenemos en mesas ministeriales, con el Ministerio del Trabajo, tratando de encontrar formas, sino son por voluntades que ocurren en la NFP de encontrar formas legales de que obliguen a la federación o a los clubes que tengan a sus jugadoras con un contrato laboral, que muchas veces se confunde qué es el contrato con la remuneración, pero esos son esfuerzos que se siguen haciendo, tratando de hacer investigaciones, de poniendo la teoría, de ver cómo lo están haciendo otros países, de ir a mesa de trabajo a exponer, de ir a defender lo que hacemos, y que al final, si tú con nuestra abogada lo vemos, no dista mucho de lo que hacen nuestros pares masculinos. Entonces, yo creo que sería un logro esperadísimo por el que trabajamos arduamente, pero también entendemos que quizá antes de una remuneración hay otras cosas que vienen primero y que tienen que ver con las condiciones, por ejemplo, con las condiciones básicas mínimas para poder desarrollar la actividad, que por ejemplo, las que estamos en primera, tenemos la fortuna de muchas veces estar obviándolas como, pucha, sí, tenemos cancha, tenemos ropa, equipamiento, pero a veces la primera vez no tienen ni siquiera esas condiciones. Entonces, como asociación tenemos que verlo como voluntad y si bien yo soy una de las principales que pelean por un contrato o por una remuneración, también hay que ver como el panorama completo de que el gremio en sí necesita otras cosas antes y tienen que ver también con un cambio cultural y con las condiciones que tenemos que exigir en los clubes, sobre todo en los que menos tienen. Exacto, y por ejemplo, ¿nos puedes hacer un resumen en cómo estuvo el fútbol femenino el año pasado en cuanto a las condiciones? ¿Se ve mucha diferencia entre equipos? ¿Nos podrías hacer un resumen más o menos? Sí, tuvimos la cercanía con los clubes de primera división y de segunda, o sea, primera y primera vez de cómo estaban haciendo las cosas y es muy disparo. Tenemos la realidad de Antofagasta y Quique, Temuco, que no hicieron nada por sus jugadoras durante todo el tiempo en cuarentena y que la verdad no tuvieron tan malos resultados, pero sí no tenían las condiciones de entrenar o de, por ejemplo, ahora en cuarentena, ustedes saben, se exacerban mucho más las precariedades y las desigualdades entre unos y otros clubes, sobre todo en regiones que los traslados son distintos, es mucho más complejo, entonces ahí podemos ver cómo realmente se precariza la actividad versus lo que pasa con Santiago Morning, con Colo Colo, con Universidad de Chile, que tienen las condiciones, que tienen los sueldos, que tienen, no sé, la infinidad de cosas que otros no, hay otros que están en la medianía, por ejemplo, yo que estoy en Católica, se les proporcionó una ayuda económica a las que les costaba llegar a San Carlos, que eso no había pasado nunca en la historia del club, tuvimos que esperar una pandemia para que esas cosas pasaran, entonces tenemos esas tres realidades, la realidad de los clubes que están bien, los que tienen lo básico, los que no tienen nada, y por otro lado, insisto, la primera vez que ni siquiera se pudo jugar, entonces fue un año bastante complejo, pero soy optimista en decir que fuimos una de las pocas ligas femeninas a nivel sudamericano que se lograron jugar, y yo creo que eso le ayuda y aporta mucho a la continuidad y a lo que es el producto, que lo que queremos es siempre seguir posicionándolo, y eso se demostró ahora teniendo como nunca antes la visibilización enorme dentro de lo que es tener un partido por parte de abierta, yo creo que la mayoría de los equipos tuvieron esa posibilidad, o por último por cable, pero la transmisión creo que fue uno de los importantes logros al menos de este campeonato. Sí, mira, yo justamente me quería tomar un poco de tus palabras, Javi, porque, bueno, el programa pasado, no sé si tuviste la oportunidad quizás de ver un poco, pero tuvimos a una capitana de justamente la primera B, ya de San Luis de Quillota, Karen Peña, y claro, comentábamos también las principales diferencias que ocurren entre la primera A y la primera B, y si bien a nosotras incluso en la primera A quizás nos faltan muchas cosas, de partida, por ejemplo el tema del contrato, jugadora, etcétera, también siempre hemos sido sumamente agradecidas y hemos valorado también lo que tenemos, que es lo que decías tú, que son cosas que de repente se obvian, la cancha, los materiales, uniformes, o qué sé yo, o que por ejemplo al volver toda la semana hay PCR, hay preocupación de la parte del club, muchas ventajas que quizás tenemos en comparación con la primera B. ¿Crees tú que quizás para este año 2021, tampoco te voy a quemar con una pregunta o que te cases con algo, ¿crees tú que pos pandemia, o sea, seguimos en plena pandemia, pero ya aprendiendo un poquito más sobre la marcha, ¿crees que este año se vienen mejores condiciones? ¿Crees que estamos un poco más preparadas en cuanto a la parte de gestión o realizar un campeonato, por ejemplo, tanto en primera A como en primera B, ¿lo ves factible o crees que todavía estamos ahí, en veremos, está difícil o complejo? Yo creo que fue un buen aprendizaje y afortunadamente cómo funcionó la liga femenina, creo que fue muy positivo, o sea, no se suspendió ningún partido, si bien fue mucho menos que lo que hay en la liga masculina, el actuar de la jugadora fue ejemplar, al menos en lo que se ve reflejado en los resultados de los test de antígeno que eran semana a semana, y creo que hay compromisos FIFA que eso siempre va a servir y va a aportar en cuanto a la cantidad de recursos. Voy a ser súper sincera, esto depende netamente de los recursos, y siempre va a ser muy importante el apoyo que tengamos de Comebol, de FIFA, porque sabemos que los clubes no tienen tantos recursos, algunos u otros no tienen voluntad y otros simplemente no les interesa trabajar el producto. Tenemos clubes que sí, que sí quieren invertir, ahora yo hace poco supe y vi la noticia de Coquimbo, un equipo que no tendría ninguna obligación, o Vial también, que no tiene ninguna obligación, al menos en la obligación de tener como el equipo femenino, activo, por la obligatoriedad de Comebol, de tener un equipo femenino participando para competir en competencia internacional, y lo hacen igual y eso siempre es positivo. Soy optimista y creo que ya está posicionada un poquito la liga femenina, ya está, ya se probó el producto, se mostró, a la gente le gusta ver también, o sea, nosotros vemos, no era casualidad, se cuestionaba mucho, pero no era casualidad que transmitieran a clubes como Universidad de Chile, o como Colo Colo, tanto en la tele, o a Católica, que quizás es un equipo que no gusta mucho, que no es tan atractivo de ver en femenino, pero sí a nivel de seguidores, de hincha, a la gente le gusta ver un clásico, no entienden muchas veces que quizás el clásico es Chavo Colo Colo, y eso se ve por ejemplo en las reproducciones que tiene el equipo, la Universidad de Chile jugando contra Antofagasta, que ganó como, no sé cuánto ganó, pero ganó por una harta diferencia de goles, y tuvieron como 250 mil reproducciones o viendo ahí en vivo, 250 mil personas, entonces, eso también es como, a la gente le gusta ver, y no es casualidad que eso se muestre en la televisión, entonces, lo que quiero decir con esto es que sería muy difícil, y yo sinceramente no tengo respuestas para decirle si esto es lo que va a pasar, pero sí creo que retroceder o tener menos condiciones de lo que vivimos el año pasado, creo que no, es muy difícil, como que nos quiten recursos con las posibilidades que hay hoy en día, que quizás todo el año pasado era mucho más incierto, no creo que eso sea, tener mayores cosas, no sé tampoco, pero tener menos, yo creo que es claramente algo mucho más complicado, entonces, me parece que todos los clubes al menos ya tienen un piso, y ya están acostumbrados a funcionar de una forma, y yo creo que teníamos que ser optimistas en eso, y también cuidadosas en cuanto exigimos, estamos en una pandemia, en una crisis económica mundial muy fuerte, entonces, claramente no son los momentos de exigir grandes cosas, pero siento que no son los momentos tampoco de perderlas, así que yo creo que es un poquito un equilibrio de todas. Javi, dos preguntas en una, ¿qué tiene que hacer una jugadora de fútbol para pertenecer a Anjouf? ¿Y qué pasa con esas jugadoras que quedan sin club dentro de un año, y que quieren seguir entrenando para no perder esa dinámica, y poder después ir a otro club, o salir, no le gustó el club donde estaba, y se fue a otro, y así sucesivamente? Como pasa en el caso de los hombres, por ejemplo, que están en Sifu, y pueden seguir entrenando ahí. ¿Crees que Anjouf en algún momento podrá lograr eso? Sí, lo que hacen los hombres es que, por ejemplo, los jugadores que quedan libres y que no tienen ningún equipo al finalizar contrato, se entrenan por durante dos, tres meses, que es el periodo de inscripción del club, y tienen la posibilidad de jugar contra los equipos, de crear amistosos y todo eso para mostrarse. Cuando termina ese tiempo, obviamente pasaron en actividad, y ahí cada uno la ve por su cuenta, pero sí, durante dos, tres meses, pueden entrenar, hacer una pretemporada, y al final poder conseguir una chance de fichar por algún equipo. Creo que, sinceramente, nunca había estado dentro de los planes, pero me parece una idea tremenda, sobre todo porque ahora hay harta movilidad de jugadoras, pensando que este año quizá no hubo primera vez, y que ahí también hay un gran universo de jugadoras. Lo vería como una posibilidad muy factible, y tratando de responder la primera pregunta, ¿qué tiene que hacer una jugadora para pertenecer a Anjouf? ¿Solamente jugar el Campeonato Nacional Femenino? ¿O es necesario, no sé, estar en contacto con usted, inscribirse en algún... ¿Quiere pertenecer a Anjouf? No, no, no. Tiene otra palabra. No, yo de hecho tengo muy bien considerada la chica. ¿Piérdete una? No. No, lo pregunta por una amiga que quiere inscribir. No, pero está bien la pregunta, bien, dale, sí. Me puse nerviosa. No, tenemos, obviamente hay una posibilidad de, 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 de Anjouf tiene las puertas totalmente abiertas, y en una parte más de participar como voluntaria, para eso obviamente está, necesitamos todo el tiempo, siempre necesitamos manos, sobre todo de jugadoras, y siempre está esa posibilidad. Tenemos los, los, los números de contacto, las redes, ahí yo creo que, que se sabe, se conoce, bueno, si no hay, busquen en la página de Anjouf, pero para otra, que aprovecho de pasar el dato, es súper importante para nosotras que se afilien, que, que eso es más para tener un registro, si bien tiene como un mínimo costo, tratamos de, 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 ponerlo lo más bajo que los estatutos nos permiten, que creo que son 200 pesos, no sé, una cantidad igual súper baja, pero eso nos ayuda, en el fondo, no es lo, lo que necesitamos no es dinero de las jugadoras, sino que estén legalmente inscritas como socias Anjouf, afiliadas, que eso pasa también con los hombres, al final, los jugadores pagan un monto anual, que les permite poder optar a todos los beneficios que el sindicato les ofrece, que eso es representatividad legal gratuita, una serie de convenios, y al final, cualquier cosa que, que necesiten, pueden acudir al, al sindicato, a la, a la sede, a, al SIFU, en, en Avenida Grecia, que al final es como la casa de todos los futbolistas, y ahí van a poder tener como, el respaldo que se necesita, pero es nada más que como una representatividad legal, legal y algo formal de que está afiliado al sindicato, pero como nosotras no somos oficialmente jugadoras como contratadas, sucede eso, como que no es tan necesario, pero vamos a representar igual a las jugadoras que no están afiliadas, porque entendemos que no todas tienen un contrato, pero es lo posible mientras más se afilien, va a ser, eh, tremendo para nosotras como poder tener ese registro. Bien, y bueno, ya cerrando el tema de la ANJU, me gustaría saber, ¿cuáles son los objetivos a corto y a largo plazo para, para este año? Objetivos a corto plazo, yo creo que es poder tener mayores certezas y claridades de cómo va a ser la liga, creo que hay una serie de requerimientos que tenemos y que buscamos, sobre todo con seguir trabajando, de profesionalizar la actividad, y eso son pasos cortos, no puedo adelgazar tanto porque son conversaciones con la federación, que no me gusta, quizá meter la pata por ahí, ahí la presidenta me puede retar, pero, pero sí, hay una preocupación enorme con lo que va a ser la primera vez, y con lo que más que nada, está en la situación de las jugadoras, o sea, vemos mucho como, algunas se quieren cambiar de club, o pasarte de primera vez a primera vez, y no pueden, los pases, siempre ocurren hartos problemas de eso, pero tener un poquito más de certeza con lo que va a ser la primera vez, y que fue algo que nos criticaron mucho por ahí las jugadoras, que no tenían tanto conocimiento, de hoy están abandonando la primera vez, y eso no es así, estuvimos muy cerca con ella, y ahora también aprovecho la plataforma que ustedes me dan para decirlo, la preocupación sigue, nosotros queremos tener una mesa de trabajo con la federación, de poder activar esa liga, porque creemos que también con eso potenciamos, lo que es el fútbol femenino nacional, y poder tener cada vez mayores plataformas, no solamente como para lo que es la primera A, poder proporcionar jugadoras para allá, sino para lo que es la selección nacional, que muchas veces cuando las jugadoras son muy chicas, pasan de la 17 a la adulta, el cambio es muy fuerte, y quizá la primera vez sería un buen espacio para poder continuar ahí, eso es importante, y también es muy importante lo que vamos a hacer con el protocolo, este año vamos a ver cómo va a estar funcionando, el 2021 es el año en donde se va a aplicar, y yo creo que va a haber una seguidilla de casos y situaciones que no son tan conocidas, pero que sí están latentes, y cuando los jugadoras sepan cómo denunciar, o las situaciones que no hay que aceptar, van a haber, creo que va a haber una explosión de situaciones que vamos a tener que ir asesorando y apoyando, y creo que también los clubes van a ir modificando su funcionamiento, y total disposición en trabajar con ellos, así que son un poco las áreas que tenemos pensadas, también apuntando a la televisación, que creo que no tenemos que retroceder en eso, ya el femenino tiene que ir por TV abierta, que creo que eso nos ayuda mucho a todas, y que también son un poco las luchas que estamos haciendo. Bien, Javi, mira, sin duda yo creo que en este ratito ya nosotras nosotras y las personas que nos están sintonizando en este momento se han informado bastante del rol que cumplen ustedes, y de las funciones que tienen a cargo en el fútbol femenino, yo creo que también aprovechamos el momento de decir que es bastante admirable la pega que hacen ustedes, porque sí, hay que estar yo creo ahí, donde las papas queman, y de repente es súper fácil criticar, o que esto no se consigue, o quizás que esto también es difícil, o por qué no se preocupan de esto, pero hay un montón de cosas que hemos logrado gracias a ustedes, algunas 100%, otras con un porcentaje bastante elevado, donde ustedes han tenido sin duda protagonismo absoluto, así que aprovechamos también el momento para poder agradecerles las gestiones y todo lo que hacen, ya que nosotras somos jugadoras también actuales, y tú misma también, jugadora actual de Universidad Católica, así que es más que tú que vive estas responsabilidades compartidas, y tienen la posibilidad de estar in situ, ahí para poder saber lo que falta, lo que no falta, que hay que pelear por esto, que hay que luchar por esto, otro, cuando se consigue, tenemos satisfacción, y así, ¿ya? Pero llegó el momento ahora de pasarnos un poco a Javiera Moreno, queremos conocer Javiera Moreno como futbolista, como persona, como deportista, como profesional, así que vamos a pasar a una sección súper entretenida, que va a estar a cargo de Yamila Pérez hoy día, nos vamos a desordenar un poquito, la más desordenada del grupo, Yamila, vamos a, te vamos a hacer unas preguntas cortas, ¿en qué prefieres? Mi pregunta, la primera pregunta va a ser, pero entendiste Javio, ¿no? Perfecto. Ya. Sí, ya. Perfecto. Mira Javi, ¿qué prefieres? ¿Salir campeón nacional con tu casa de estudio, que es la Universidad de Chile, o ganar la semifinal a la PUCB? O ganar la semifinal a la PUCB. ¿Ya? Una semifinal. ¿Y la otra opción? Y la otra opción es salir campeona nacional, con tu casa de estudio, por la Universidad de Chile. Ah, todo por mi casa de estudio. O sea, ser campeona nacional, o ganar una semifinal a la PUCB. Sí. ¿Eso es cierto? Pero está complicado, porque puede ser pasar a la final, haberle ganado la semifinal a la PUCB, y salir campeona. Sí, o ganar la semifinal y perder la final con otra universidad. Ay, eso también está, sí. Pero por algo no está tan complicado. Ay, no sé. Está pensándola bien, Yamila, ¿eh? Nos costó entenderla. Yo creo que... Yo es que no, no he escuchado bien, disculpa. Yo creo que ganar la semifinal, porque la final la ganamos. Ah, bien, bien. Se agrandó. Segura. ¿Tenís sangre en el ojo con la PUCB, Javi? ¿Cómo, cómo? ¿Hay sangre en el ojo ahí con la PUCB? No. No, es el rival. No, pero a mí, pero es un rival directo, y obviamente que... Yo voy a contar ahí, aprovechar de contarle una, una, un secreto. Anécdota. Ya, sí, bien, bien. Anécdota. Yo cuando estaba en, en segundo medio, fui a ver una final, que fue en, en San Joaquín, que jugaba la Chile contra PUCB. Eh, 2013, por el siglo. Y, y yo vi esa final, y porque era amiga de, de una, bueno, de una cabra que jugaba en la PUCB, la Vale Bravo, que le mando un saludo. y, y ahí, sacaron la pelota. Esa final, y yo dije, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí. Y, y la verdad es que, tuve la posibilidad de poder jugar, eh, algunos partidos, en ese clásico, y, y, o sea, a lo largo del tiempo, me han, amigas, me han alimentado como ese, esa rivalidad, y, y creo que hay cosas, hay pocas cosas tan, emocionantes, y hay ideas como jugar ese clásico, así que, tuve la posibilidad de ganar, partidos, y de perder otros, así que, y empatar también por ahí, así que sé que, son cosas importantes, que quedan en cancha, así que, nada, yo también, conozco a la, a la Nico y a la, y a la, y a esa rivalidad, pero, pero, sé que comparten conmigo, que es un partido especial, obvio, pues, entonces, gusta ganarlo, y también, eliminar en semifinal, por eso elijo eso también. Sí, oye, qué buena esa anécdota, no teníamos idea, que así también, te había como picado el bichito, de, de poder ingresar a la, a la, a la Universidad de Chile, que bueno. Ahí me, ¿puedo hacer una pregunta ahí? Quiero, ahí, ¿por qué? No, yo quiero ser ahí, ¿por qué la Chile y no la PUCB, no te preferiste venir a estudiar a Valparaíso? O la UCEP. O la Universidad Católica. No, porque dijo que vio el partido de la Chile y la PUCB. ¿Por qué eligió la Universidad de Chile y no que tenía amigas? No, porque yo dije, yo quiero, yo dije quiero estar ahí, pero porque yo era amiga de, de la Vale Bravo, que jugaba en la PUCB. Entonces, también puedo haber sido, pero, pero no, porque después, mis más grandes amigas del fútbol están en la Chile, y hay todo un, como un rollo en mi familia también, con estudiar en la Chile, que es como una universidad, como tradicional, importante, entonces, nada, yo también, las hijas de Bello también tienen su reconocimiento, y yo quiero estar ahí, no sé, me pegué el show, nomás, me pegué el show, elegí la Chile, porque es otra región, igual yo he osado. Oye, Javi, ¿qué prefieres, libro o película? Libro. ¿Cuál es tu libro favorito? Me gusta mucho 100 años de soledad, y ahora, hace poco me leí uno que se llama Voyager, de Nona Fernández, que se los recomiendo, es muy bueno. Muy bien. Javi, ¿qué prefieres, en un mundo ficticio, o a lo mejor a futuro, real, quién sabe, jugar tu primera o última, o por ejemplo, si es que ya estás en la última, a punto de retirarte en el fútbol, tu copa Libertadores, o asumir un puesto, un cargo importante, en la NFP, y ser la primera mujer, quizá, en asumir ese puesto tan importante, ¿qué escogerías? Libertadores. ¿Cómo? Libertadores. Libertadores. Muy bien. Sí. Ya, Javi, ¿qué prefieres? ¿Con Católica? ¿Eso no lo dijo la Nico? ¿Con Católica? Sí, pues si es su actual club. Ojalá con Católica. Sí, yo llevo 10 años en Católica, y yo llevo 10 años porque siempre he convencido, una convencida de que quiero lograr cosas acá, y no se ha dado, pero me encantaría, me encantaría también pegar ese salto, y siempre he tenido esa dualidad de, de que tengo ese rol de, de como aúf, y jugadora, pero yo siempre me he sentido más jugadora, yo creo que todas las jugadoras cuando pisamos una cancha, sabemos que es en nuestro lugar, nos pican los patitas, mi vida gira en torno al fútbol, y gira en torno a la sensación que me provoca, yo creo que hay pocas cosas tan emocionantes como, la sensación de ganar un partido, de hacer un gol, de dar un buen pase, o la sensación de ir a jugar un partido que te emociona, lo que te provoca, yo creo que ni estar enamorado es igual, así que, yo soy jugadora antes que cualquier otra cosa, o sea, antes que, antes que era mi directora, yo creo, obviamente soy primero persona y mujer, pero, pero primero soy jugadora. Muy bien, bueno, ¿qué prefieres? ¿Estar en la banca, todo el partido y que no te pongan, o jugar ya los últimos cinco minutos? Jugar. Jugar. Sí, jugar siempre. ¿Jugar? Sí, jugar, jugar, aunque sea poquito. Sí, porque se hagan casos en que ponen a jugadoras, que, no sé, ponen tres minutos y entran enojadas, entonces igual hay varios contextos en que uno dice, prefiero jugar, porque se quedan burras. ¿Dónde te toque? Claro. ¿Dónde te toque? ¿Dónde te toque? Le voy a robar un Alanico. ¿Qué prefieres? ¿El café o el mate? Mate. Yo soy matera, soy matera. Muy bien. Estoy el día con el mate. Ahí le toca a Alanico la parte de sí. Mate. Tiene que salir ahí abajito. Javi, piercing o tatuajes? Más cortitas. No tengo ninguno de los dos, pero me haría un tatuaje. Muy bien. Último, Yamila. Ya. ¿La parte que prefieres del entrenamiento es la parte física o la parte táctica? Me gustan las dos. A pesar de que a muchas jugadoras no les gusta, pero a mí me gusta lo intermitente. Me gusta correr. Intermitente no. No, es lo peor. Es lo peor. Me gusta. No sé porque me gusta. Me gusta sufrir. Bonus track. Oye, Javi, ¿y prefieres entrenadora o entrenador? No, nunca he tenido la posibilidad de tener entrenadora, pero me gustaría entrenadora. Elijo eso. Todo el rato. Empoderoso. Bien. Aplauso por nuestra sección. bien, bien. Javi. La sección más rápida que tenemos. Bien, ya estamos casi en la parte final de nuestro programa, pero antes nos gustaría analizar un poquitito tu rol, obviamente, con respecto a ser jugadora y lo que fue el campeonato transición 2020 para la Universidad Católica. Nos gustaría saber qué crees tú que faltó quizás para poder tener o consolidarse con un mayor protagonismo porque tuvieron un inicio súper bueno. me acuerdo de un clásico espectacular contra Colo-Colo, que fue bastante, y claro, por TVN, canal TV abierta, así que queríamos saber qué faltó. ¿Qué crees tú? Ahí tengo que, le ganaron a Fernández Vial, que fue uno de los clubes que más contrató jugadoras. Y también. Pero, ¿qué faltó quizás para consolidarse o para ya establecerse y haber llegado a puestos más arriba y haber peleado un posible playoff? O semifinal, perdón. Tuvimos pocas chances de entrenar antes, no fue tan bueno el trabajo. Entonces, yo creo que faltó preparación. Siento que tenemos un buen equipo, jugadora capacitada y súper comprometida y aguerrida. Soy autocrítica también con nosotras. A veces, quizás mayor compromiso, era una situación sanitaria súper compleja de parte de todas, pero al hacer el análisis en frío, que ya pasó su tiempo, creo que también es un equipo joven. Tenemos hartas compañeras que vienen de la 17. y me parece que nos falta trabajo. Y eso ya tiene que ver con la disposición del club, con la disposición de nosotras. No le echo toda la culpa a lo que no tenemos, sino que también a lo que nosotras entregamos. A veces el profesionalismo también viene de nosotras. Y hay otras prioridades, entonces, no le voy a decir el quite, que Católica es un equipo que nos gusta tanto, porque es más tosco, corre más, y no es tan técnico, no acostumbramos a tener la posición de balón, a pesar de que lo entrenamos. Hay una parte mental que también hemos ido trabajando muchas veces, entonces, si ustedes analizan el partido que tuvimos con Colo Colo, fue un partido que lo corrimos, y que no tuvimos posición de balón. Lo corrimos y fue garra, y yo me acuerdo de ahí, la Anto Canales que Bambi se pegó un partidazo, y yo también, o sea, todas mis compañeras sacamos pelotas de la línea, pero fue un partido que lo protagonizó con Colo Colo, entonces, esto es un equipo que corre, que tiene voluntad, pero que le falta lo otro, y eso es trabajo, eso es trabajo, y entrenamiento, y entrenamiento, y entrenamiento, así que, ¿qué le falta? Trabajo, mayor disposición, mayores condiciones, que un poquito de todas las aristas, un poquito, no me mojo tanto del potito ahora, pero es complejo a opinar de dentro, ¿verdad? Javiera, ¿alguna jugadora destacada dentro del equipo, que tú digas, no, a Guerrida, le mete, a lo mejor le falta esto, pero le sigue metiendo, y todo? A Guerrida. ¿Ella misma puede ser? Yo, ah, no, 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 hay una jugadora, que creo que para mí, es de las que más le met, bueno, voy a nombrar dos, porque por talento, yo nombraría a Bambi, a Antocanal, y la arquera, que ella también es muy, muy esforzada, muy trabajadora, pero, pero tenemos nuestra central, que es la Maca Ávila, tremenda, la Maca, muy buena, ella, tranca con la cara, jugadora sin miedo, y que, y que es tremendamente talentosa, pero que, como que no es, como, no es como, yoga bonito, ¿cachaión? De ahí ese esfuerzo, ella tranca, ella es valiente, ahí arriba, y la otra jugadora, que no es tan conocida, es la Vale Montenegro, empezó a jugar fútbol hace poco, una jugadora que ahora tuvo, hace poco, una nominación a, a un, como una, a un prenómina, de la selección, tuvo la posibilidad de estar una semana ahí, aprendiendo, y corre mucho, siempre está preguntando, a mí me gusta mucho, ese tipo de jugadoras que dicen, oye, que puedo mejorar, oye, cómo se hace esto, y corren, y corren, y corren, y tienen la disposición, y, y se cuidan, y están viendo que otra cosa fuera, a la alimentación, todo esto, entonces, si bien no tiene tanta experiencia, y no tienen tanto recorrido, para mí, esas son las jugadoras, que yo las quiero tener en mi equipo, porque, porque ponen lo otro, y eso otro, y esa disposición, y esa buena voluntad, no, no se consigue siempre, así que ya todo. Un guiño ahí, y ya Miquel Amaca Ávila, formada en Santiago Wander, sí, ah, por eso de Arcio, por eso están buenas, por eso están buenas, por eso tiene lo otro, tiene el aguerrido, Javi, y hoy en día, cómo está el equipo, están entrenando, ya tienen refuerzo, van a hacer pruebas de jugadoras, cómo están, sí, se están ahora conformando el plantel, aún no nos han dado fecha de inicio, nosotros no tenemos aún conocimiento, yo he hablado con el profe, cuando están conformando el plantel, hay jugadores que no siguen, hay algunos cambios en el club, pero no sé, al menos no tenemos, o al menos yo no tengo esa información, no sé cuándo volvemos, estoy muy contenta con las redes que siguen, y también espero que pronto nos toque, pero no tenemos noticias, al menos de volver, ahora dijeron febrero, pero no sé cuándo, un futuro incierto, Wander ya tiene fecha ya, Wander ya tiene fecha, la Yamila estaba preocupada la semana pasada, porque Wander todavía no ha iniciado, ¿cuándo parte Wander, Yami? el 16 de febrero, febrero, el 10, uy, después del día lo he enamorado, ¿estás enamorada? ¿tu día? el 15 el mío, ahí estoy pagada, bien Javi, bueno, qué rico haber sabido un poco también, no solamente de tus funciones en Landhub, sino que también como futbolista, de conocer un poquito más a la Javi, más desordenada, obviamente no tanto en la parte como protocolar, que conlleva también de repente ser de Landhub, y llevar una parte como de gestión, que es bastante responsabilidad, estamos en la parte final de nuestro programa, nos gustaría además de agradecerte, de tener obviamente la gentileza de haber asistido a nuestro programa, de haberte dado el tiempo, queremos dejarte las pantallas completamente abiertas, para que puedas dar el mensaje que quieras, tanto en tus labores de Landhub, de jugadora, de deportista, etcétera, para las nuevas generaciones, o las deportistas simplemente que estén viendo nuestro programa, ¿qué te gustaría decirles para ir cerrando ya nuestro programa? No, quiero agradecerles también a ustedes por, no, gracias, no, quiero agradecerles por la instancia, por considerarme, por este espacio, y si tengo que dar un mensaje, yo siento profunda admiración por lo que ustedes hacen, por lo que hacen las jugadoras chiquititas, las medianas, las que ya están en la categoría adulta, porque ser mujer y estar en este gremio, que muchas veces trae más lucha, que satisfacciones, es tremendo, así que mi admiración por todas ellas, y el mensaje siempre es seguir, y seguir, y seguir, y seguir, insistir, porque las cosas se van a ir cumpliendo poco a poco, y siento también una profunda responsabilidad, en que si tengo alguna herramienta que aportar, hacerlo, así que, eso es también un poco lo que me gustaría transmitir, que la medida en que podamos ir aportando, no solamente como, como jugadoras, sino como personas también, ir haciéndolo, así que, eso es un poco lo que, lo que pienso, y lo que siento, y lo que creo que tenemos que hacer todas como, como jugadoras, y que las más chiquititas también sientan esa responsabilidad, y ese compromiso, con la actividad, y con lo que quiera que hagan, o sea, cuando a uno le gusta algo, y tiene una pasión, entregarse por entero, pero no solamente en lo, en lo, en lo que es la competencia, sino que en lo, en lo que es como personal, así que, creo que, que hay que ser un poquito más integral, en todo lo que uno hace. Compartimos absolutamente tu mensaje, Yami. Admirar el trabajo que hace Javi, ya sea dentro de la cancha, como fuera en la ANJU, nada, todo el éxito posible, creo que tus palabras transmiten la pasión que vive en el fútbol, compartimos también tu pasión por eso, de tan apasionada que eres dentro de la cancha, y nada, nos estamos viendo, ojalá dentro de, de la cancha, en un campeonato que sea bien competitivo, y que sea atractivo para todo el mundo. ¿Querís que eres en el mismo grupo de la católica? Ah, ¿en grupo? No sé, me pregunto si el campeonato pasado fue en grupo. No sabemos, pues Picha. Todo puede pasar. Todo puede pasar acá. Así que eso, muchas gracias Javi por tu simpatía, y por... Picha me estoy despidiendo. es buena para interrumpir. Un abrazo grande Javi, de verdad que muchas gracias por, por venir al programa, estar presente y todo. ¿Ya Picha es tu turno? Jimena. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, gracias a ustedes. Javi, muchas gracias por, todo lo que les ha entregado al fútbol femenino, y por lo que seguirán, entregando, me imagino yo, con Anjuf, con Católica, espero, desear todo el éxito para tu equipo, en este, año que viene, y en el campeonato que se nos viene. Y gracias a Camila. Javi, te dejamos entonces, agradecidas total, por haber aceptado la invitación, tremenda deportista, la parte de gestión, obviamente, tremenda profesional también, una mujer bastante integral, que nos da gusto tenerte como invitada de nuestro programa, así que un abrazo gigante, te enviamos de parte de nuestro equipo, y, nada, saludos a todos, y nos vamos a ver en el próximo programa de En Pelotas Fem, un abrazo a todos, y que estén bien. Chau, chau. Chau, chau, gracias. Telecinco Deportes y Cool Bet, te regalan una gift card de 3 mil, 5 mil, o 10 mil pesos, todas las semanas. Raspa el código secreto, ingresa a www.coolbet.cl, y digita en tu cuenta, en la sección de mis bonos, el código de la tarjeta, y diviértete en nuestras salas de póker, juegos, y también de deportes. Gana una gift card de Cool Bet todas las semanas, dando un like a nuestro programa. Cool Bet, número uno en deportes.